¿Sabías que la longitud de onda de la luz violeta es la más corta y la de la luz roja es la más larga? Quizás por eso el color del fuego, de la intensidad, de esos labios, de la pasión, es el color rojo. Hoy vamos a hablar de la energía del erotismo. ¡Vamos a ver! Así es, hoy el escenario está con luz roja, tengo detalles rojos porque vamos a hablar de la energía del erotismo. Así que no te pierdas porque cada vez se va a ir poniendo mejor este video. Pero el erotismo en realidad es la oportunidad de aprender a sentir nuestra intensidad en la intimidad. Yo lo veo así, ¿no? El dios Eros, que en realidad es de la mitología griega, de ahí viene la palabra del erotismo, es un dios primordial, el cual es el responsable, o al menos así se le veía, de la atracción sexual y del amor. Fue el hijo joven de Afrodita, que Afrodita era la diosa de la fertilidad y de la belleza. En el Kramasutra, por ejemplo, que es un libro que nosotros en cuanto lo citamos vamos a pensar en movimientos, posiciones raras, medias acrobáticas, pero no es así. En realidad el Kramasutra también habla de todas estas energías vitales, creativas, incluso sanadoras que nosotros teníamos y que les enseñaban a los recién casados hindús, que esto fue más o menos entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. Todo ese periodo fue cuando se dice que se escribió el Kramasutra. Pero fíjate bien, no nada más tenía que ver con eso, sino que los preparaba en estas artes amatorias que tienen que ver con el erotismo. Y el Kramasutra en realidad enseñaba ocho formas diferentes de estas artes eróticas que tenían que ver con diferentes tipos de abrazos, diferentes formas de besar, diferentes formas de arañar, de morder, maneras de acostarse, maneras de emitir gemidos y formas de tocar la parte del hombre. Así es. Y cómo hacer el amor con la boca. Estas ocho a su vez se dividían de otras ocho formas que nos enseñaban o les enseñaban a ellos. Y esto viene obviamente en el libro del Kramasutra, toda una explicación de cómo vivir esta intimidad erótica y cómo sentir mejor. Estaba bien, ¿no? Porque hoy en día nadie nos enseña eso, nadie nos enseña a cómo experimentar nuestra energía erótica. Y eso tiene que ver con aceptar nuestro cuerpo, reconocer nuestros deseos y nuestras preferencias. También obviamente con nuestro autocuidado. Es una práctica de la autoestima que nosotros tenemos para desarrollar una actitud positiva hacia nuestra propia sexualidad. La energía del erotismo tiene que ver con eso. Obviamente que si hay culpa, hay creencias y todavía hay mucha represión, pues vamos a entender incluso este tema y este video, es posible que lo sientas como una transgresión a tu intimidad, a tus valores. Sin embargo, la energía del erotismo ha existido toda la vida, existe en ti y es una energía muy creativa y muy poderosa. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. También en las aplicaciones, no solo de las culturas antiguas, como se manejan quizás en el tantra, sino también en nuestra actualidad, cómo podemos reconocer esta energía erótica. Número uno, yo creo que la energía del erotismo tiene que ver con nuestra fluidez. ¿Qué tanto nos damos permisos? ¿Qué capacidad tenemos de apertura también a poder experimentar de forma consciente esto durante nuestra vida? Qué curioso, ¿no? Aprender a sentir. Permitir, permitir sentir todo aquello que tu cuerpo puede de alguna manera experimentar. En la mitología hindú existe Shiva y Shakti. Shiva, que era la energía, que era una de las deidades principales, la energía transformadora, destructora y renovadora. Sí, era o es una energía que representa también la conciencia, la meditación y era conciencia pura y el testigo de cómo fluye la energía en la vida. Shiva, Shakti, Shakti está más relacionado con la energía de la fuerza creativa, la energía femenina, no importa el género en este caso, que impulsa la manifestación y la vida del universo. Vean qué belleza, ¿no? Estas energías vitales son energías sexuales que tienen que ver, obviamente, con el erotismo. Esto, obviamente, es en cuanto a la filosofía hindú. Luego, está también, seguramente has escuchado del Kundalini, ¿no? No ese Kundalini, sino has escuchado quizás el Yoga Kundalini. Kundalini quiere decir, significa en sánscrito enroscado o serpentina. Se dice que desde el coxis hasta arriba, nosotros, por la columna, tenemos un canal energético que está como enredado así, en el que también conviven estas dos energías, ¿sí? Masculina y femenina, y que de alguna manera siempre está dormida, pero con estas prácticas de yoga y ciertas meditaciones y respiraciones, este llamado, este canal energético, que le llama su suma, algo así se pronuncia, discúlpeme si no lo hice bien, pero se puede despertar alineando y desatorando esos nudos, los llamados chakras, que bueno, en otra oportunidad podemos hablar de la energía, de los chakras también. Entonces, te fijas, siempre ha existido en todas las culturas esta relación de la energía, en este caso sexual, que le estamos llamando erótica, porque hay una química, nosotros en el sentido actual podemos hablar de el erotismo o el eros, que es una forma de atracción química y sexual, cuando tú conoces a una pareja la puedes elegir por eso, tu temperamento y tu fluidez, ¿sí? Puede permitir, si así lo deseas, si así es tu carácter y tu deseo de alguna manera, pues ir explorando esto, hay personas que no, hay personas que les llama la atención, otro tipo de cosas, como más la admiración, que viene siendo más como el ágape o le llama más la atención el filia, que es la amistad hacia otras personas, etcétera. Pero bueno, regresando a nuestra energía del eros, tiene que ver también con el reconocimiento de tu cuerpo y su aceptación, con el autoplacer, por ejemplo. Tener conocimiento de qué nos gusta, qué no nos gusta, es como una calibración en nuestro cuerpo. ¿Has escuchado que hay zonas erógenas? Hay puntos que ya son más sensibles a la estimulación, al tacto, a las caricias, ¿sí? Y que ya son puntos que posiblemente en terminaciones nerviosas están identificados. Sin embargo, la energía de cada quien y los puntos de cada quien pueden variar tanto en ubicación como en intensidad, nosotros tenemos que ir desarrollando la habilidad de reconocer en nosotros y en nuestra pareja esos puntos. A eso yo le llamo una calibración energética, como decían en el conductismo, ¿sí? Estímulo-respuesta. Tú vas calibrando cuáles son esos estímulos-respuestas donde tú puedes tener más sensibilidad para generar este ambiente erótico, ¿de acuerdo? De esto se trata la energía del erotismo. Ahora, en el hombre una de las finalidades es que el hombre contenga, sigue expresando su energía erótica pero vaya conteniendo su término, ¿saben a qué me refiero? Que prolongue en este caso su eyaculación y a la mujer como ustedes también ya saben y hemos escuchado muchas veces, requiere más preludios, requiere un poquito más de tiempo para ir sobrellevando e incluso, ¿sí? Puede tener diferentes formas de ir experimentando este nivel energético del erotismo. Ustedes saben que hay mujeres que a lo mejor pueden tener un orgasmo o no un orgasmo e incluso hay unas que pueden ser multiorgásmicas. Entonces, ¿de qué se trata de ir equilibrando estas dos energías para que el hombre pueda retardar su término y para que la mujer pueda disfrutar también de esa energía erótica? Ahora bien, les comento, la energía sensorial tiene diferentes niveles en el erotismo o al menos en su respuesta erótica. Vamos a considerar como un primer nivel el nivel de la piel normal, un nivel superficial, todo lo que tenemos expuestos, cuando alguien te acaricia en tus brazos, cuando alguien te acaricia tu cara, cuando alguien te toca tus pechos, etcétera. Es un nivel expuesto superficial. Pero luego hay otra capa que viene al nivel de los pliegues, todo lo que involucra dobleces, pliegues, coyunturas, todas estas partes que se doblan, toda esta parte que puedes doblar, esta parte detrás de la oreja, ¿sí? cualquier zona en la ingle que se doble, por decirlo así, ya no lo vamos a considerar superficial, sino ya es un pliegue. Esos pliegues tienen una intensidad de energía erótica mayor, es decir, hay mayor respuesta y sensibilidad en los pliegues. Y hay otro nivel todavía más erótico en cuanto a la energía, que son los espacios profundos, penetrables. oídos, la boca, el ano, la vulva, todos esos tienen otro nivel de respuesta energética ante el erotismo. Y también la forma de otorgar placer erótico en cuanto a la energía puede ser, obviamente es una combinación, ya te dije los tres niveles sensoriales acá del cuerpo, también puede ser a través de caricias normales, que puede ser una caricia así, tocar, acariciar, eso es una caricia normal, puedes usar tus labios, puedes usar tu respiración, tu aliento, el aliento cálido que sale de tu ser, el aire, nuestra respiración es energía vital pura. entonces el hecho de que tú acarices como Fernando voy a acariciar con el aliento, sí, tú puedes exhalar un poco e ir con tu aliento acariciando ciertas zonas del cuerpo de la otra persona y eso va a tener otra forma de caricias también, ¿de acuerdo? Los labios, obviamente la lengua lo veíamos hace rato con las enseñanzas del Kama Sutra son formas el morder es una forma de acariciar o sea, por algo el Kama Sutra le dedicó un tema con ocho subtemas nada más en formas de morder, ¿no? Entonces tiene que ver con la energía también de expresar ese erotismo y la otra obviamente puede ser la penetración que puedes usar cualquier cosa que se pueda penetrar los dedos, la lengua, tu miembro, lo que sea, ¿no? que esa también ya la conocemos. Ahora, quiero aclarar algo muy importante. Es muy diferente tener un acto, un coito simplemente de descarga del hombre que llega y quiere descargar nada más o la mujer concuplir. Eso no es energía erótica. Eso pudiera ser procrear o simplemente una acción, pero no tiene nada que ver ni involucra ninguna arte amatoria ni una atmósfera de erotismo. No involucra esta energía de la que estamos hablando. Aquí se trata de estímulos, de sentir la temperatura, de la presión, de los movimientos, de hacer consciente esta intimidad y esta experiencia de sentir a la otra persona de forma más allá de lo carnal, vamos a poner de esa manera. Obviamente también existe la estimulación multisensorial. Tú puedes hacer una combinación de juegos de forma consciente con tu energía erótica. ¿A qué me refiero? Que puedes estar besando, tocando, sintiendo, jalando al mismo tiempo en diferentes zonas. Lo importante es la calibración energética que tú vayas conociendo dónde responde a qué intensidad y hasta cuánto. Sin dañar obviamente a las otras personas y con esto puedo tocar el tema también de estas perversiones suaves que tienen que ver con ciertas vamos a llamar parafilias pero de forma sana. No estoy hablando de una forma de un nivel que puede dañar a la otra persona de forma violenta que puede ser el fetichismo, el bollerismo, el exilusionismo, el sadismo pero a cierto nivel aceptable siempre en consenso con tu pareja mientras no hagas mal y mientras no obligues a nadie y todo sea consciente desde la aceptación y en común acuerdo podemos ir experimentando esta energía erótica con estas atmósferas así como vemos en las películas estas que las fresas que los chocolates que el aroma que las telas que la ropita que los juegos de roles todo este tipo de aditamentos pueden acompañar y generar recuerda que la mente las palabras la imaginación es afrodisiaca todos nosotros tenemos este mapa erótico en nuestro cuerpo y también tenemos que ir desarrollando una un radar erótico energético alrededor de esta atmósfera por eso hablo de campos de acción y de contexto que pueden irse trabajando quizás desde palabras textos imaginación de estas fantasías mentales que nos podemos ir creando de manera energética primero mental expresarlas no es lo mismo como dices una palabra que tipo de palabras dices hay palabras que tienen connotación no es lo mismo decir te ves te ves bonita tiene un cierto nivel energético en cuanto al erotismo que estamos hablando en esta ocasión a que le digas te ves muy rica o sea en el contexto adecuado tiene una intensidad mayor y puede tener más impacto todavía ya dijimos el aroma la música las velas la idea es que reconozcas esta energía erótica en ti que la experimentes con los demás para poder intoxicar de fuego al corazón desde horas antes o incluso días antes del encuentro ¿por qué? porque la imaginación es afrodisiaca y va a empezar a generar esta energía erótica aún entonces imagínate cuánto puedes extender el placer si aprendes estas artes amatorias de las que estamos hablando conociendo esta energía erótica obviamente conociendo y de forma consciente cada vez más la temperatura que va generando estos estímulos perdón en esa calibración erótica para poder ser deliciosamente desenfrenados y sutiles en el amor esa es la energía del erotismo que rico ¿no? se antoja bueno pues sin más si te gustan estos videos por favor compártelos suscríbete al canal vamos a estar hablando de la energía de cómo conectar con nuestra energía día con día con este universo que nos invita a vivir una experiencia siendo testigos de tan bella realidad de tan